Gran Parada de Integración Regional, somos Sabana, somos Caribe, somos Colombia. Defile inaugural del 41 Festival Nacional de Cultura, homenaje al Departamento de Córdoba en los 60 años de su aniversario. Las diferentes instituciones, municipales, públicas y privadas, recrearán los íconos más representativos de nuestra querida Colombia. Un desfile espectáculo pedagógico en el que participarán carrozas, comparsas, zanqueros, teatro de calle, bandas folclóricas y sobre todo, la alegría de los zagunenses. Un río de color, creatividad, sonidos y melodías que abrirán paso por las principales calles de la ciudad, entreteniendo y educando. Sábado, primero de septiembre, desde las 3 de la tarde, no te lo puedes perder. Invita a Fundación Cultural de Sagún Funculsa por una ciudad digna, culta, bella y emprendedora.